Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia, estás en Luz en el Alma. Bienvenido, gracias por estar en este video. Aquí en Luz en el Alma encontrarás qué cosa luz. Luz para tu alma, luz para ayudarte a brillar donde quiera que estés y con quien quiera que estés. Gracias por estar en este video, bienvenido. El día de hoy te voy a compartir algo muy importante y de verdad con todo el cariño del mundo te lo comparto, con todo el amor del mundo. Es como una segunda parte de un primer video que ya había preparado. Bueno, en realidad es un tercer video porque este tema ya lo había abordado hace ya tiempo. El otro video tiene como título soltero y enamorado de una mujer casada. ¿Qué hacer? Ese es el primer video que te recomiendo mucho que lo veas. El segundo video es señales que te indican que una mujer casada quiere contigo, que le gustas a una mujer casada. Es un video muy popular que si no lo has visto te recomiendo que lo veas. Te lo voy a dejar aquí en la parte de arriba o en la descripción o inclusive en la parte final de este video. Ese video algunas personas lo malinterpretaron. Desafortunadamente hubo, pues no sé qué porcentaje, pero sí a lo mejor un 10 o un 20% de hombres que lo interpretaron y lo acomodaron a su gusto y a su manera. Para ellos fue como si yo les hubiese dado una luz verde, un permiso, una autorización, un decirles, órale, vayan con todo, denle vuelo a la hilacha, váyanse con una mujer casada, porque ya aquí ya te estoy diciendo que tú le gustas. No, en lo más mínimo, en lo absoluto. Lo que yo te quise decir dándote las señales que te indican que tú le gustas a esa chica, a esa mujer que ya tiene un compromiso o que tiene un novio o que está casada, esas señales yo te las di como un indicio, como un alerta, o sea, como un indicio de alerta. Decirte, ojo, aquí hay peligro. Aunque lo veas muy bonito, aunque lo veas maravilloso, hay peligro. Y detrás de esas señales hay consecuencias serias, hay consecuencias profundas, que entonces a lo mejor muchos de ustedes no las vieron porque quizás yo me di a explicar mucho a un modo muy femenino, muy mío. Mis palabras quizás fueron orientadas más como de pensar como mujer y no tanto como hombre. Sin embargo, encontré importante hacerte este video para profundizar un poco más en este tema y hablarte con claridad de las consecuencias que tú puedes llegar a vivir si accedes, evidentemente, a aceptar que una mujer casada te está mostrando que tiene un cierto interés en ti o a una mujer que ya tiene un compromiso, que ya tiene novio. Entonces, esto puede dar origen a llegar a decir, no importa, porque así me lo dijeron. Así hubo ciertos hombres que me dijeron. Porque yo les decía, quiérete, respétate. En ese video yo te dije claramente, respétate, date tu valor como persona, como hombre. ¿Qué quieres de tu vida? Yo te dije así, ¿qué quieres de tu vida? ¿Te gustaría llegar a ser como plato de segunda mesa? Yo así te lo dije, te lo manejé más o menos con una analogía de este estilo. Te lo mencionaba así. Y hubo quienes así literal me dijeron, a mí sí me gustaría. A mí sí me gustaría hacer plato de segunda mesa. O a mí sí me gustaría hacer el segundo plato. A mí no me importa y no me incomoda. Así me dijeron. A mí no me incomoda ser el segundo plato. Así me dijeron. Y bueno, esa analogía yo la hice. ¿Para qué? Para que tú pudieras llegar a entender un poquito más a profundidad. Para que tú dimensionaras un poquito más el asunto. De qué es lo que ocurre cuando una persona que ya tiene un compromiso. Empieza a hacerte ver que entonces tú también le interesas. Y que no precisamente te está diciendo, oye, yo quiero todo contigo. O sea, que es una entrada, digamos, que te está haciendo ver que, bueno, que no le eres nada indiferente. Y tú al aceptarlo, al aceptar esta situación, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Cuando entonces tú accedes a entrarle a una situación de este estilo. ¿Qué sucede? Te lo voy a plantear de una manera en donde voy a mencionarte sobre todas las consecuencias que tú, como hombre, o si en dado caso eres mujer, porque esto va para todos. O sea, esto va tanto para hombres como para mujeres que se involucran con personas que ya tienen de entrada una relación ya establecida. O sea, mi mejor consejo que yo te doy, y así aquí sí te lo digo con toda la claridad, ¿por qué? Porque ustedes los hombres son más directos. Ustedes los hombres van al grano, ¿no? Van al grano y se enfocan más bien en el deseo que en las consecuencias. Sin embargo, ¿por qué yo estoy preparando este video? Lo estoy preparando porque tengo personas que vienen conmigo, que me consultan, que me mencionan su situación y su problema, porque me lo mencionan de esta forma. No me lo mencionan. O sea, no se acercan a mí para decirme, oye, ¿sabes qué? Estoy feliz porque estoy muy enamorado de una mujer casada. No me lo comparten así, sino, y aunque me lo compartieran así, evidentemente yo de todas formas menciono las consecuencias. Yo de todas formas hago reflexionar a la persona sobre varios puntos. Trabajamos en varios puntos donde yo hago despertar a esa persona y hago reflexionar a esa persona. No nada más en el presente, en el aquí y en el ahora, en el que en este momento te gusta y te encanta, sino un poquito más allá. Porque esas señales que yo te di en el otro video, no te quedas nada más en eso. Va más allá. Cuando tú accedes, cuando tú aceptas, digamos, seguir con eso, seguir con ese rollo, con ese cuento de que pues esta persona te empieza a sonreír, te empieza a ver que le gustas, que le agradas, que no le eres nada indiferente, no queda todo ahí y ni tampoco pudiese quedar, pudiésemos pensar que va a quedar a lo mejor en una noche de pasión. Nada de eso. Nada de eso. Porque desgraciadamente no pensamos más allá de esto, o sea, de estas señales, de esta primera etapa. Estas personas que vienen conmigo, vienen y me aseguran que están enamorados, que están muy ilusionados con una mujer casada y me vienen a decir, oye, todo iba muy bien, todo iba perfecto, pero ¿sabes qué? Que ya me bloqueó, pero no entendí qué pasó, que... Entonces, desde ahí, desde el momento en el que tú aceptaste ya una relación con una persona que ya tiene un compromiso, desde ese preciso momento empieza para ti tu calvario, que ni siquiera lo has analizado, que ni siquiera lo has visto, te dejaste llevar por un desliz, te dejaste llevar por un momento. Sin embargo, mi mejor consejo, lo que yo te puedo decir, y si me estás escuchando y si me dices, oye, a mí una mujer que ya tiene un compromiso, a mí una mujer que tiene novio o que ya tiene pareja, o sea, que tiene esposo o inclusive que vive con su pareja, porque pues hoy día quizás no todo mundo está casado, pero que ya tiene pareja, pero sin embargo me está haciendo ver que yo le gusto, me está haciendo ver que le intereso, y va más allá, va más allá de que tú le gustes. Se paga un precio muy alto por involucrarte con una persona que ya tiene establecida una relación, así que mi mejor consejo es, aléjate, sí, o sea, si me estás viendo y si apenas estás en esos primeros indicios, en esas primeras señales de que te sonríe, de que le encanta platicar contigo, de que le gusta, mi mejor consejo, de verdad, así, espero que siendo esta vez en este video tan directa puedas llegarlo a entender que el mejor consejo que te puedo llegar a dar es que te alejes, que no continúes, que te retires, que pongas un alto, un freno a tiempo, porque si no vas a vivir evidentemente consecuencias, más allá de que tú sabes y que eres consciente que es un acto, evidentemente, no te voy a hablar, aquí no me voy a poner a juzgarte, ni a juzgar el contexto de la situación, sin embargo, tú como ser humano, tú como persona, como hombre, que quieres lo mejor para ti, yo te voy a hablar de consecuencias que tú puedes llegar a vivir y que no las has pensado, que no te has puesto a analizarlas, que no las has vislumbrado, que ni siquiera han pasado por tu cabeza, ¿sí? Entonces, una de ellas es el precio se paga, el precio que se paga es mucho, muy alto, mucho, muy alto, porque te voy a decir algo, esta persona, esta mujer, no se quedará conforme con un momento, acosar te va a celar, te va a molestar todo el tiempo, va a desconfiar de ti, porque evidentemente sabe que tú eres consciente que ella está casada y que tú al meterte con una persona que sabes perfectamente bien que está casada, tú eres consciente de que no está bien. Entonces, ella se siente insegura, evidentemente, porque tú sabes claramente cómo está su situación. pero ¿qué sucede? Me vas a decir, ah, no importa, no importa que a mí me utilice, porque así me dijeron en el otro video, no importa que yo sea su segundo plato, no importa que yo sea una opción simplemente para ella. Sin embargo, como bien me dijeron en ese video, cayendo en una situación de este estilo, eso no es vivir con luz en tu alma, que es lo que yo te comparto mucho del contenido que yo te comparto en este canal, es luz para tu alma. ¿Sí? Y más allá de religión, más allá de creencias, más allá de moral, porque no te voy a dar una lección de moral, aquí únicamente te voy a decir lo que puedes llegar a pasar, a sufrir, tú accediendo a tener una relación de pareja, en el problema tan grande que te vas a meter, porque finalmente te metes en un problema de una magnitud inmensa. de una magnitud enorme, que te puede costar hasta inclusive tu propia vida, si nos vamos ya más lejos, o si nos vamos nada más a un primer momento, a un primer momento, tú no puedes saber el hombre con el que esté esta mujer, el hombre con el que esté casada esta mujer, evidentemente que es un hombre que en cuanto se entere, que en cuanto sepa de tu existencia, te va a buscar, te va a amenazar, con un ego mucho muy elevado que apenas si les tocas su ego y se ponen como locos, no puedes saber si es un psicópata, no puedes saber si es un narcisista, no puedes saber si es un hombre sin escrúpulos y que no le va a importar, y después vas a decir, híjole, cómo no me puse a ver realmente en dónde me iba a meter, en qué problemón me iba a meter, puede ser una agonía lo que tú vas a vivir, una agonía, sí, literal, inviertes tiempo, inviertes, se te va a la vida en eso, pierdes la oportunidad realmente de poder llegar a construir una relación maravillosa con una persona que sí valga la pena, que esté soltera, porque aquí finalmente tú estás rentando una relación, no es tu relación propia, no es una relación propia, estás rentando una relación y estás desgastando mucho de tu tiempo en esa relación y todo por un agrado, todo por un desliz, piénsalo, yo aquí en este canal lo que yo te comparto, lo que yo he estado tratando de compartirte es temas que justamente vengan aportarte a darte una mentalidad de abundancia y no una mentalidad de escasez, no una mentalidad de mediocre, no una mentalidad de conformista, porque finalmente accediendo a estar con una mujer casada, con una mujer que tiene un compromiso ya, accedes y alimentas tu mentalidad de conformismo, de mediocridad, de escasez, porque te conformas con una relación peligrosa, porque te crees tan poca persona, tan poco valioso que te conformas con una persona que ya tiene un compromiso, ¿sí? Así que piénsalo, piénsalo, esta persona te va a obligar a que desaparezca tu reputación, si en un futuro tú quieres tener algo serio, algo bien con una persona, con una mujer que valga la pena, imagínate cuando esta mujer se entere que tú estuviste con esta mujer casada, que tú tuviste que ver con mujeres casadas, por supuesto que no, piénsalo, piénsalo más allá, más allá de eso, no te encierres, no te quedes en eso, no te quedes en la aventura, en el momento mágico, en el momento de placer, en las horas que puedas llegar a vivir maravillosas, porque finalmente es una fantasía y es una maravilla disfrazada, porque tú estás obligado, como te dije, a perder tu reputación, a mentir inclusive, estás con tu familia y tu familia se entera que ya tienes una pareja y a lo mejor hasta la llevas ahí con la familia y de repente la familia, oye, ¿por qué no viene María los fines de semana? ¿por qué no la traes? ¿por qué no viene María? Ah, es que María trabaja mucho, oye, y te dice a lo mejor tu hermana o tu mamá oye, mi hijo y oye hijo y no será que María está casada? ¿casada? no hombre, ¿cómo crees mamá? no, María ya está divorciada, María es una mujer divorciada y obviamente eso a ellos les extraña, ¿no? les extraña y tú cuentas mentiras porque sabes perfectamente bien que es una relación que no es lícita, tu mamá a lo mejor tus hermanas te dirán oye y no será casada María y tú dices no María no, 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 no está casada, María está divorciada, María ya me enseñó las fotos de sus hijos, ya tiene mucho tiempo que se divorció y entonces ellos se quedan con la tranquilidad de saber de saber que bueno que estás en una relación lícita, que tienes el derecho de estar en esa relación y que no hay ninguna otra persona o sea que María no está en realidad casada cuando tú lo sabes perfectamente bien, cuando tú estás plenamente consciente de que María en realidad no es una mujer soltera, no es una mujer libre, que María tiene ya un compromiso, así que bueno esta es una de las tantas consecuencias que puedes llegar a vivir, piénsalo bien si en realidad esta persona si sufre en un matrimonio que no es el adecuado para ella, no te corresponde a ti presionarla para que entonces esté contigo, déjala en libertad, pídele que no te busque durante seis meses, eso demostrará realmente que de verdad quiere estar contigo de una manera pacífica, que de verdad quiere lo mejor para ti, que de verdad quiere tu tranquilidad, que de verdad está mostrando madurez y que de verdad está dispuesta a comprometerse, pídele que en seis meses no te busque y no la busques tú tampoco, si en ese tiempo esta persona por sí sola sin presiones sin que tú le digas nada solita decide separarse de su esposo terminar con un mal matrimonio y después viene a ti porque de verdad ya se separó ya hizo las cosas bien bueno eso ya será otra historia eso ya será otro rollo pero en este momento en este preciso momento esta persona tiene un compromiso y yo no te aconsejo que estés ahí serás el causante de su rompimiento y pues no es justo no hagas a otras personas lo que a ti no te gustaría que te hicieran lo mismo esto yo normalmente lo comparo inclusive hasta con por ejemplo el dinero tú sabes perfectamente bien que para obtener dinero no tienes ni que robar ni que extorsionar ni que estafar a alguna persona para obtener dinero lo mismo en una relación de pareja tú no tienes por qué estafar tú no tienes por qué hacer cosas ilícitas para tener una compañía para tener una compañera tú te mereces a alguien que esté totalmente libre y eso es lo mejor y lo más sano para ti emocionalmente y en todos los sentidos así que bueno yo nada más lo único que hago en este video es pues hacerte reflexionar porque pues una situación así es mucho muy compleja hay quienes lo quieren así pero no lo alcanzan a ver no alcanzan a ver las consecuencias y bueno esa es mi recomendación si este video fue de utilidad para ti te invito a darle like te invito a compartirlo en tus redes sociales me harás un mega favor te voy a mega agradecer todo lo mejor para ti recuerda sonreír recuerda ser muy feliz recuerda buscar tu plenitud tu felicidad tu paz que esa tu paz créeme que tiene un precio que nunca nadie más va a poder llegar a cubrir a pagar así que busca tu paz búscala de verdad busca tu verdadera felicidad haciendo cosas correctas metiéndote bueno involucrándote más bien en relaciones lícitas y no ilícitas bien todo lo mejor para ti gracias por estar en este video espero que haya quedado un poquito más claro y pues cuídate cuida tu salud emocional y mental que vale mucho que créeme que vale oro no vale la pena que la pierdas por un momento por un momento en donde en donde te vas a perder tú y donde toda tu vida te va a quedar marcada por ese errorcito o por ese gran error porque posiblemente puede esa relación durar una eternidad y tú pierdes mucho tiempo metido en una relación que no tiene sentido que no te lleva a ningún lado bien cuídate mucho todo lo mejor para ti te mando muchos abrazos muchos besos si no te has suscrito a Luz en el Alma suscríbete dando click en el botón que está aquí debajo y click en la campanita bye y y y y y Gracias.